Estamos llegando al sótano 6 Ok, ya estamos todos listos en ronda Acá está Juan con sus cartas Apareció un niño En las cartas apareció un niño Kiko, estás con nosotros en la c*** de tu madre Se escuchó como si estuviéramos ¡Míralo así allá! ¿Es un sí? Sí Sí, uno nos está diciendo Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En mi canal Chicos, dejá mi hijo tranquilo, por favor Pese a tu mamá Pese a tu mamá y él, bro Chicos, pero si no vienen a este video Después vayan a verlo después de este video Hoy tenemos un video de terror De esos que le gustan a Ian No, no, son los que menos me gustan Y lo que vamos a hacer en este video Es jugar a unas cartas de tarot En el sótano 6 Y para eso tenemos a un especialista A nuestro vecino Juan ¿Puedes explicar qué vamos a hacer? Vamos a comunicarnos a través de las cartas Con los espíritus de c*** Anda a la c***, Charu También te pueden brujar, ¿eh? ¿Sos brujas? ¿En serio? ¿Puede ser que no se te pare? ¿Tiene un hechizo para eso? A ver, a ver, a ver A veces me para muy rápido Eso no, eso no Eso no pongas Chicos, como ustedes saben En este edificio Antes de que se construyera Había un panteón Abajo de este edificio Hay muchos muertos Sí, es paisaje, parce ¿Ah, eres colombiano? Sí, es colombiano ¿De dónde? ¿Qué te voy a escribir? A ver, des un beso Por las dudas Si no vieron el video de la broma Yo dije que si el video anterior Llegaba a 300.000 likes Iba a volver a grabar diario La gente lo pide Yo sé que ustedes lo pidan por mucho tiempo Y voy a hacerles caso, ¿ok? Pero primero tenemos que grabar este video de terror Antes de bajar Porque me da mucho miedo Y es muy tarde Vamos a ver las cartas ¿Pueden mostrarlas? Acá ven, acá en el sofá ¿Es verdad que las cartas las puedes tocar vos nada más? O sea, no las puede tocar nadie Pues sí, las puede tocar Porque yo hago consultas O sea, de hecho, les voy a cobrar Me cobraba, ¿no? Ok, ¿esto es lo que tú usas siempre? Sí Observen y no hagan nada ustedes Solamente observen, nada más Esto es muy grave ¿Me quieres hacer una consulta? ¿Qué pregunto? Chicos, vamos a una consulta de Tony A ver, vamos a ver qué pasa Inhalas, exhalas Y mentalmente le haces tu pregunta a las cartas Eso es para ver qué tal Está estudiando todavía Son 78 No se lo sabe Están viendo las instrucciones Significa que para lo que quieras va a ser bueno O sea, te va a salir bien lo que preguntas Tony Si tienes poder, voluntad, energía, certeza, constancia Vas a tener lo que preguntas Ok, amigos Lo que acaban de ver No tiene nada que reclamar Lo que vamos a hacer Es diferente No sé por qué lo mostré Pero es momento No tiene el sótano 6 ¡Piculincito! ¡Sótano 6! ¿Ah, no está Piculincito? No Vamos a su casa a espantarle Luego nos vamos Llego a Pico Llego a Pico Hola, Piculincito ¿Por qué no entra? Pico, vamos a jugar, dale Llegó Piculincito Pijito Ok, Pico Te voy a decir una cosa Te aviso antes de cualquier cosa, ok En este video Si tú no quieres aparecer No pasa nada Pero vamos a ir del sótano 6 Ok, de verdad ¿No quieres ir? Yo ya le avisé por las dudas De que después no quiero Ya te cuido ya Dice que si lo puedes cuidar ¡Vamos! No, no, que me lo vas a contar No, mentira No, vos no venís al sótano 6 Estaba Chucky preguntando por vos hace un rato Ok, pasen todos ¿Listos? S6, por favor, candidatos Buen corte de pelo, eh ¡SARO PROBIO! ¿Esto es seguro lo que vamos a hacer? ¿O no es seguro? S5 S5 50 50, 50 Estamos llegando al sótano 6 Mi lugar favorito en este edificio Llegamos, llegamos Pero huele a Pazuku bien cabrón aquí Hemos llegado al lugar donde vamos a jugar a las cartas Que es este de acá Estamos en una esquina, literal ¡Wow! Ok, chicos ¿Cuál es el siguiente paso? Otro lugar, güey Aquí da mucho miedo ¿Tienes miedo? Sí ¿Ya podemos cambiar de lugar, amigo? No Bro, ¿te parece bien acá entonces, acá? Pues, ¿qué crees? Que tuve una pesadilla Que ya estuvo aquí Nunca había estado aquí ¿Quién? No Te lo juro Por mi vida ¿Y el parce? ¿El parce? ¡Ay, chupapija de mierda! ¡Me cagué todo! Chicos, vamos a cambiar de lugar No porque tengamos miedo Pero miren el piso A ver Miren No hay chance de sentarse acá Sapo, está muy aceitoso Vamos a otro lugar Amigos, tuvimos un inconveniente Y nos sacaron el sótano 6 Dijeron, no podemos grabar ahí Lo entiendo perfectamente Entonces, vinimos a mi departamento Bro, ¿puede ser peligroso que lo hagamos en mi casa? Sí, un poco Se pueden, sí, quedar algunos espíritus O quedar abierto el portal No, no lo vas a sacar Vamos a poner el cuarto de guía Terminando, tenemos que hacer una limpia en tu casa Ah, si le echas un poco de perfume, ¿no? No Chaval, no mames Eres bien puto, chistoso ¡Hijo! ¡Calladito! Hacemos una ronda acá en el comedor Chicos, dale Max, una ronda en el comedor Sí, vamos Ok, ya estamos todos listos en ronda Acá está Juan Con sus cartas Y An, cuando quieras Quítense los anillos todos Juan, no puedo este Literal, no me lo puedo sacar ¿Qué puede pasar? Es que piensan que son para atraparlos No sé si sea una buena idea que lo hagamos en mi casa No quiero que sigan pasando cosas raras Pero bueno, vamos a darle Todos se agarran de las manos Chicos, tengo miedo, ¿eh? Hay alguien afuera ¿Qué? Hay alguien afuera Te juro, vi una sombra Sí, se prendía la luz No, yo vi una sombra, te lo juro ¿Y ahora qué hacemos? Ah, pues que todos se callen Basta, basta Si se ríen, los van a perseguir Porque son muy delicados los espíritus Estamos en esta noche En una nueva sesión Para contactar Con los espíritus sentidos Que estén con nosotros Que nos hablen Y nos respondan Las preguntas que queremos hacerles Esta noche A través de las cartas La primera pregunta Que queremos hacer Es si están aquí Esta noche ¿Quién está aquí en este momento? ¿Se me llevó uno? Sí, está bien Ellos las tiraron No fue error de Juan De verdad espero que no pase nada Porque tengo miedo, ¿eh? No quiero salir de mi cuarto A las 3 de la mañana Y que pase algo Victoria ¿Quién es Victoria? Una morra bien guapa Así sigamos la carta Lo que preguntamos Tenemos éxito ¿Qué preguntamos? O sea Que si hay alguien aquí Y la primera carta Nos dice que sí Escuchense, ¿no? Prudencia, sabiduría Y silencio Porque vamos a tener Avances espirituales O sea, si vamos a contactar Con ellos esta noche Bueno, aquí también Me está diciendo Se saltó Se saltó de parse De hecho Acá me tocó el juicio Y dice decisión equivocada Mentira ¿Pensás que salió eso Por lo de la mano? Puede ser Porque cuando Yo tengo que dormir En serio te lo digo ahora Yo tengo que dormir acá después ¿Qué otra oportunidad? No, no Se escuchó Sí Se escuchó Se toque Se toque Se toque O si movieran algo Sí ¿Eh? ¿Se escuchó? ¿Qué se escuchó? Se escuchó ¿Cómo se chocarán Algo con la pared? Seguramente Se me durmió el pie O sea, ahorita Sentí como así Como si alguien Me hubiera tocado el pie Te lo juro Sí, quieren hablar Con nosotros esta noche Pero si no lo hacemos bien Va a haber derrota Y fracaso ¡Ey! 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 ¡Se mueve! ¡Se mueve la luz! Mentira Chicos, vamos a preguntar ¿Quién está con nosotros Esta noche? ¿Será Kiko? ¿Será Pico? Chicos, cabrón Vamos a ver ahora Apareció un niño ¿Eh? En las cartas apareció un niño ¿Cuánto? En una de las características del 3 El 3 de oro dice éxito y un niño Tarea bien realizada ¿Cuántos días tenían Kiko? ¿En serio? 5 5 No, la p*** La próxima pregunta Que queríamos hacer esta noche Es ¿Quién O qué entidad O espíritu Está entre nosotros esta noche? ¿Quién se está comunicando con nosotros? ¿Qué presencia respondió a nuestras cartas? Todas estas salieron No, 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 no Ok Se escuchó como si estuviéramos ¡Míralo! 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 Se hizo por atrás No sé cómo lo haces antes de lograr Pida a alguien a acomodarlo La muerte ¿Qué? La muerte Sí, la muerte Delicación o cambio Un espíritu que quiere traernos un mensaje Alguien quiere iniciar algo Sí Quieren comenzar algo, quieren decir algo Y nos traen noticias ¿Qué es cómo? No inventes, Felet La muerte ¿Qué? Ay, ay 8 Felet Espera, chicos, acaban de escuchar lo que dijo él La luz La luz Ay, me escucha, madre Se mueve, hijo de puta ¿Qué? Se mueve Se está moviendo la luz Se está moviendo No, 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 no ¿Qué? Está re ciego Acá sigue, está re ciego Se acaba de mover en el video Lo acaba de filmar Sí, que es lo que hizo Al lado La muerte La luz Ay, tengo miedo ¿Viste lo que acaba de decir? Que quiere darnos un mensaje El espíritu Quiere iniciar algo Acá dice también muerte o renacimiento El evolución Cambio Cambio provechoso Preocupaciones ¿Preocupaciones? Cambio de preocupación Kiko, estás con nosotros La c*** de tu madre Esta significa Que no se quieren adaptar a este plan O sea, que quieren seguir a la otra vida O sea, quieren pedirnos la ayuda Para ayudarlas a trascender Acá dice estancamiento ¿Viste carta? Sí Estancamiento, exilio, retirada ¿Quieren quitarse? ¿Quieren irse de aquí? Sí ¿Ah, se quieren ir? Sí Pero como ayer Porque son almas en pena No pueden trascender a la próxima vida A lo mejor quieren nuestra ayuda Los espíritus del edificio ¿Qué? La niña Una niña que solo desaparece en el arcade El mouse Se prendió el mouse Y solo se prende si alguien lo toca Te lo juro Pasta base Se prendió en serio Pasta base Los espíritus del edificio Que son la niña Una niña que va de blanco El hombre alto De tres metros Que dice si es el sabor Tiene manos muy grandes Y no solo se aparece en el edificio Se ha aparecido en más casos Yo conozco amigos Que también se le ha aparecido a eso ¿Se acuerdan del fucking señor de las garras? Aunque te dicen lo de la pared Mira ahorita Si quieres, párate Y ve la pared que está aquí Está arañada Ah, estoy pirando en serio Literal, todo con cuerda Todo, todo con cuerda ¿Todo? O sea, literalmente todo con cuerda No puedo creerlo Mi señora, agarras Todo, todo tiene sentido, boludo Ay, la escucha madre No, boludo Ay, la... Ay, la madre Escuchaste, eso sí, lo escuché No, eso escuché Y eso es como... No, fue como... No, boludo, boludo Ajá Lo que se tuvo a una madera No, no sé ¿Un apagón? Ah, no, no No, apagón no, porque si no tenía que haber sonado el microondas Se apagaron y se prendían las luces Y el refri Bueno, última y ya está, estoy re cagado Acabo de sentir Acabo de sentir que me tocan la espalda Sí, igual, estoy sintiendo como hormigueo Así como que... Pero yo sentí como que me tocaron de verdad No, yo sentí hormigueo Bueno, última pregunta va La pregunta que queremos hacer es ¿Qué nos quieren decir esta noche? A través de las cartas ¿Qué es lo que nos quieren decir? Ok Vamos a ver qué cartas salen, amigos Ok, chicos, ¿salieron estas cartas? Ah, de espada Una persona joven Lógica Y que nos Quiere Nos trae mensajes Triunfo, conquista Sí Triunfo, conquista ¿Una persona joven que es un niño o qué? Joven, tranquilo, estudioso Y también no está de noticias Estos dos Un hombre superficial Que se entusiasma fácilmente Pero sin profundidad Ni firmeza de carácter Indigno de confianza Mentiroso Y despiadado Y vicioso El hombre alto Eso del hombre alto Me da mucho miedo, te juro Y esta es la única buena persona O buen espíritu Que está contactando con nosotros De resto, no sé qué intenciones traigan Chicos, ¿quién es chiquitos? ¿Qué es chiquitos, pendejos? Ay, no me lo tomas No te suertes, pendejo No te sueltes, boludo Que es buena No te sueltes, boludo Pero escuchá, boludo Pero este pendejo también me está abriendo la mano Es mi chulpa ¿Qué fue ese río, boludo? Me encajé todo Eso fue acá, eh No fue al otro No se sueltan ¿Podemos terminar una vez? Sí, ya se puede Solo hasta que nos digan Que sí podemos salir Es la próxima pregunta Y la última que queremos hacerle A las entidades o espíritus Que estuvieron con nosotros Esta noche Y primero decir gracias Por habernos respondido A nuestras preguntas Y habernos escuchado Perdón por haber molestado Y pues damos nuestra gratitud Y así podemos salir Y terminar esta sesión Y cada uno de nosotros Y nos en paz Me dice que no Quiero pirando Hijo Presta atención ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor Que se vayan Por favor Sí Por favor Que sean sí Por favor Que sean sí Victoria Conquista Triunfo Cierto éxito Gestación No éxito completo Pero sí O sea ya podemos sentarnos Espera Se quedó un espíritu No se jode con eso Mío en serio Realización Asentamiento Paz, armonía Hasta ahorita todo bien Dominio Sí A ver ¿Es un sí? Sí Sí Uno nos está diciendo Ay la madre ¿Qué fue ese ruido boludo? ¿Qué fue ese ruido boludo? No, no quiero No, no quiero Se asustaron ¿Eh? Se asustaron Nos dijeron Gracias 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 Pero si le dijeron que sí Ya La c*** y tu madre Cuidado 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 ¿Vos quedaste en el mismo lugar De la otra vez Que se rompió la ventana Amigo En el mismo lugar fue Amigo Se acaba de romper una vela La veladora Bro Se rompió una vela La c*** y tu madre Amigo Mirá si queda algo acá en la casa En serio Amigos ¿Vos estáis carados? En serio No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Voludo? ¿Dónde va? Es que encima los más perjudicados Somos nosotros tres Que tenemos que dormir acá ¿De dónde salió? ¿Vos sabés? ¿Qué es lo que estaba acá? ¿Qué lejos? ¿Estaba como acá? No, no estaba ahí Yo estaba ahí No estaba la vela ahí ¿Pero tú en dónde salió entonces? Dice Juan que Oficientemente tenemos que hacer una limpia O sea que fuera de broma O sea que fuera de cámaras O sea fuera de cámaras Fuera de cámaras Si tenemos que hacerlo Que si no Ahí olvida Bueno amigos Voy a dejar este video Por acá Qué miedo Ey O sea todo concuerda Con lo de Kiko Y si no las agarras Te juro Es impresionante Los quiero mucho Y nos vemos En unos días con un nuevo video Por favor Ayúdeme por lo menos Con un like a este video Porque no sé si la cagué O no Pero por favor Ayúdeme con un like Chao madre Chao